Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Yo sé que se me preguntan, ¿qué es lo que hago acá? Pero bueno, tengo dos compañeros saliendo de afuera, 20 picos estamos acostumbrados, pero el señor Javier Frana también se tomó unos días. Bueno, el negrito Zabaleta obviamente está con sus asuntos personales, pero bueno, estoy desde acá, así que bánquenme, pongámosle onda entre todos, que hoy tenemos un programa súper descontracturado con muchísimos temas. Y lo voy a manejar yo, chicos, así que ténganme paciencia. ¿Cómo están, compañeros? ¿Muy bien? Pero estás muy bien, poco. Qué grande, pero para mí... No, 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 naciste para esto, vos ves que la introducción que tiraste, estás muy sólido. Escuchame, desde que me enteré hace un par de días que lo tenía que hacer, sabés cómo estoy a la noche en el espejo, ¿no? Poniendo, imprimiendo, a ver qué digo. Y es que yo me tengo que preparar, Pico, no puedo improvisar en este programa, venimos muy bien como para tirarlo por la bola, ¿no? Sos crack, sos crack. ¿Cómo andan? ¿Muy bien? Es como que, ¿viste cuando te maneja alguien que tenés confianza, que te pones a dormir en la ruta con mano y contramano a la noche? Sí. Así estamos con Pico. No, está muy bien, está muy bien. Así que, bueno, muchachos, la verdad, muy contento de tener mi primera experiencia acá, al frente, así que, nada. Vamos a hablar de... Bueno, hay un montón de temas. Ustedes vayan guiándome por el cual ustedes sienten que puede haber como un poquito más de controversia, porque hay noticias de toda índole. Arrancó el máster en Turín. Sí. Y ya tuvimos, obviamente, un show hermoso de un jugador que nos tiene acostumbrados, a veces, a sus berrinches, que es Medvedev, que perdió frente a Fritz, 6-4, 6-3. Y, obviamente, después del partido, hizo unas declaraciones que, para mí, son normales, pero como que uno dice, ¿por qué en la cancha hace eso? ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Ustedes lo vieron? No sé si vieron el video. Empezó a devolver, se quiso devolver con el mambo. Para mí, para mí, se fue, nada, no, se fue, se fue de mambo. Ahí tenemos la imagen. A ver, estás en una final de máster. Solamente ocho personas están jugando ahí. Es como, es algo importante. O sea, te están mirando todo el mundo. Tener un poco más de respeto a lo que estás jugando, hermano. Sí, entiendo, podés estar quemado. Después, si querés, leer las declaraciones que él hizo. Y podemos indagar ahí. Y podemos estar de acuerdo a que esté agotado y todo lo que vos quieras. Pero de ahí a faltarle respeto al deporte, le está faltando el respeto al deporte. A mí no me gusta. La realidad es que no me gusta ver eso. Sí, sí, la realidad, o sea, yo vi las declaraciones, estuve viendo un poco el partido. Y obviamente después, nada, obviamente perdió, estaba caliente. Pero bueno, quiero que termine ya mi temporada. Y a mí lo que más me sorprende, que, bueno, todos, vamos a hablar de todos los tenistas en particular, incluyéndome a mí. Cuando uno empieza a jugar este tipo de torneos, que por ahí hay tenistas que sueñan jugar con un máster. Y Medvedev ya lleva cuántos años, cinco, seis. Ya ni sé cuántos años lleva jugando. Y uno se da cuenta como que el pibe está dando por sentado estar ahí. ¿Se entiende? Como que no estoy diciendo que le quita importancia, pero yo siento como que está subestimando por ahí el torneo o uno de los torneos más importantes del año, ¿no? Con estas declaraciones. Y como que llega un momento que uno dice, ¿realmente saben en dónde están jugando o qué se juegan? O uno cuando ya empieza a jugar esos torneos, una, dos, tres, cinco. Creo que Medvedev lo ganó, ¿no? Hace un par de años, hace tres, cuatro años. Creo que, bueno, ¿le dará la misma importancia? ¿No le dará la misma importancia? ¿Qué es lo que sienten ustedes que puede llegar? Más allá del cansancio, que nosotros todos están cansados. Son ocho jugadores que están todos cansados. Pero, bueno, él es como que el que más tiene estos arranques. Yo coincido. Creo que es muy clara la situación. Y como lo decíamos, y creo que esto ya lo habíamos hablado, se entiende todo lo que puede estar atravesando un jugador o una persona. Todo tiene su razón. Es decir, si te pasa, hay que respetarlo. No sorprende todas las cosas que pueda estar sintiendo. Lo que sí es claro que, en parte acá, quedó muy de manifiesto que, como que no respetó, digamos, la responsabilidad que conlleva a ser una de las grandes figuras. No honró lo que es un torneo de los más históricos y más prestigiosos, porque juegan solamente los ocho mejores, que históricamente era como los caballeros de la mesa redonda. O sea, solamente entraban ocho y en general no se lo perdía nadie. Acá hubo gente que pagó hasta 280 euros, 300 euros por ver esos partidos. Y creo que, en cierta manera, que él se falta el respeto a él mismo, digamos, está ok, pero creo que él tiene una responsabilidad que no pudo esta semana tener. Y como bien se dijo por ahí en redes, se podría haber salido antes, o podría haber dicho sin alegar lesión, decir, no estoy en condiciones anímicas de jugar un torneo. Y estaba en su derecho también de hacerlo, y estaba Dimitrov listo para entrar. Sí, exactamente. No, no, mismo como por ahí hacen tanto Alcaraz como Ziner. Bueno, hablamos la semana pasada que Ziner dijo, che, París no juego. Vaya a saber cuáles fueron las, obviamente, la situación real que tuvo. Pero bueno, se bajó y ahora está listo para jugar, que le ganó a, bueno, bastante cómoda Dimitrov. Que yo realmente, chicos, no sé si a ustedes les pasa, Dimitrov juega un huevo al tenis. Es un tipo que, bueno, lo vimos en UTS. No te re una bola, te corre cinco horas, y de repente, está bien, es el número uno Ziner, está todo bien. Pero digo, es un resultado muy cómodo. Y vos decís, che, pero ¿cuánto mejor se puede jugar? Y ves que Ziner lo doblegó, tanto obviamente de resultado como en el juego, y es increíble. Está claro, Coco, que lo venimos hablando. Ziner está despegado. Está despegado en nivel, en frescura, en cómo afronta cada torneo. Viste, Paríber sí, tuvo un poquitito de tos, o no sé qué fue lo que pasó, y no compitió. Porque se quería preparar realmente para el máster y para la Copa Debbie, seguramente. Entonces, creo que los objetivos son claros, el que tiene Ziner, y es arrasar. Y lo está haciendo, lo demuestra en el día a día, lo demuestra con su nivel, lo demuestra con la mentalidad con la que afronta el circuito y el respeto que le tiene a cada torneo. Y por ahí no se ve lo mismo con los otros jugadores, que son jugadores impresionantes. Bueno, Merdeb, toda esta banda de los ocho que están jugando ahí, se lo merecen y son todos cracks. Pero para mí Ziner está despegado. Hasta Alcaraz se lo vio un poco frustrado hoy, como que el año ya le está pesando. Perdió con Ruud en Indoor, un partido que en los papeles, Ruud no venía nada bien en las últimas semanas. Que vos decís, bueno, máster se tiene que motivar, sin embargo, otro que está pidiendo medio agueritos que termine el año es Alcaraz. Se lo ve fatigado, se lo ve cansado. Pero, a diferencia de Merdeb, el tipo es muy respetuoso con lo que está jugando. Sí coincido con lo de Javi. Merdeb, ya sos un tipo que tiene seis años en el circuito, jugando estos torneos grandes. Y máster, si estás quemado, está bien que se lo merece estar ahí. Es fácil, perdón, hablar de este lado, pero está Dimitrov esperando. Seguramente va a ser un mejor desempeño que vos, o por lo menos le va a poner mejores ganas que vos. No es que te hace falta la plata, o qué vas a ganar más jugando un partido o dos, haciendo el papelón que hiciste. Y ya, aparte, declarando, estoy quemado, no tengo más ganas de jugar. O sea, ya sabés que va a ser un papelón el partido que viene. ¿Cómo afrontás mentalmente jugar un partido máster habiendo dicho lo que dijo? Sí, ¿qué decís Javi? ¿Vos decís que puede llegar a recuperar o no hay vuelta atrás después de eso? Yo, a ver, ya creo que es anecdótico si recupera o no recupera. Ojalá que sí, porque por su bien. También hay veces que estos desahogos, creo que ellos tienen los recursos y las posibilidades de evitar estas equivocaciones o estas cuestiones de... Hay veces que veo que hay unas enormes sofisticaciones en los equipos de los jugadores y hay veces que los veo muy primarios en muchas otras cosas. Y decís, wow, tenés que estar en el último detalle de esto, de la suplementación, de esto y lo otro, pero de repente a la hora de mostrarte al mundo como un gran competidor o como un atleta, es como que lo tenés que hacer las 24 horas del día. Y todos nos podemos equivocar, sí, pero esto no es la primera vez que ocurre. Y creo que acá hay una desconexión también en entender, y lo hablaba creo que Feliciano López, por lo menos daba a entender eso, ¿no? Cómo a veces los torneos y los jugadores están un poquito más de... como que están desconectados de las necesidades y están como diciendo, bueno, hay responsabilidad para un jugador que va a un torneo que es una de las principales figuras o que va a un torneo prestigioso que supera tus nombres y que está por encima de estar en la historia. Entonces, hay esas cosas que te siguen haciéndolo. Ojalá se recupere, pero claramente acá no es que justo tuvo una discusión previa o, no sé, se le perdieron las raquetas y ya le llegaron. Acá ya viene con un arrastre, que es lógico, está todo el mundo cansado, pero bueno, hay formas. Y con lo de Ziner, con esto cierro, yo creo que Ziner está jugando... ¿Vieron, chicos, cuando les pasó algo tan malo y después volver a tu vida normal es una felicidad? Para mí Ziner está jugando en ese estado de gracia, de sentir que había visto un hoyo oscuro cuando le pasó todo lo del tema de su doping y ahora sentir que, por lo menos, está liberado de eso. Es como que lo ves que está jugando agradecido de la vida, de poder jugar y de poder competir. Mirá, sí, claramente, y esto obviamente es algo que se debate, ¿ustedes sienten que Ziner está un paso arriba de todos, incluso de Alcaraz, o lo ven a ustedes, a ellos dos que lideren el tenis hoy por hoy en cuanto a nivel? Porque, como bien decía Pico, lo que yo estoy notando, y esto sin tener a Medvedev en el arco, ¿no? No le quiero pegar a Medvedev, pero digo, son jugadores que ya plata hicieron, demasiada, que bajarse de un torneo como esto no le cambia mucho lo que es la billetera o la economía. Y de repente tenés a un jugador de 21 años que tiene, no sé, dos, tres años de circuito, dos años muy buenos que el pibe gana Grand Slam, Mastermind, bla, bla, bla. Y el tipo tiene la madurez como de decir, che, me bajo de un torneo importante para descansar y después estoy a full con otro. Eso no es algo normal, por lo menos con los jugadores que estoy viendo, que son los que juegan y juegan y juegan y juegan. Y después llegás, obviamente, a fin de año cansado. Entonces, a mí la reflexión esta que quiero hacer es, qué importante poder tener la madurez de dejar pasar torneos. Porque a nosotros, ¿cuántas veces nos ha pasado decir, che, voy a jugar porque, no sé, me pagan, no importa, cinco pesos y eso a mí me cambia. Pero a largo plazo te termina siendo mal. Porque, como ustedes bien dicen, Medvedev está ahí y hoy todo el mundo del tenis está mirando ese torneo y es difícil ver a alguien que entre a jugar así. ¿Se entiende? Como que es, a mí por lo menos me cuesta como tenista. Pero entiendo también que si jugás todos los torneos del año es difícil también poder rendir en todos. Sí, sí. Y es una realidad también, Coco. El jugar más no te garantiza que lo hagas mejor. Es la realidad. Es todo tan competitivo y es todo tan desgastante. Y siempre lo venimos diciendo en todos los programas. Es un deporte muy complicado desde el punto de vista que tenés que entrenarte todos los días, que tenés que comer bien, que tenés que descansar bien, que tenés que manejar la presión bien, que tenés que viajar como un animal todas las semanas. O sea, es muy duro. O sea, y tener un armado inteligente de calendario y respetando, que esto creo que es lo que más cuesta a los tenistas y a los entrenadores, respetando los tiempos de descanso. Porque hay tantos torneos y, como bien vos decís, o sea, hay plata de por medio, querés mejorar el ranking, sentís que cada semana es una oportunidad para seguir sacando puntos. Pero bueno, llega un momento que es contraproducente porque vos no podés competir 40 semanas seguidas. No es normal. Vos no podés cambiar superficie, vos no podés emparchar una mala gira con conseguir compitiendo más. No, tal vez una mala gira requiere de que, che, bueno, paremos un poco, 15 días, refresquemos la cabeza. Tener las ganas de competir, yo creo que es lo más complicado muchas veces. El tener ganas de competir todo el tiempo, de salir a matarte, esto no deja de ser un deporte uno contra uno. Y bueno, el tener la estamina, esa voracidad de querer ganar y competir, muchas veces se va apagando. No es normal tenerla a full todas las semanas. Entonces, es muy recomendable parar y yo creo que lo que identifican bien los buenos buenos, o en este caso por ahí, es eso, che, si no estoy al 100%, no compito. Y muchos de los tenistas, y me incluyo yo en mi carrera, yo he estado al 60% y he competido. O he estado quemado y he competido igual, pensando, bueno, estoy quemado, parece que me abro el cuadro y tengo suerte. Y quién sabe, gano la primera ronda y voy viendo. Pero, pan para hoy, hambre para mañana. Y créanme que es así, es real que es así, porque a la larga terminás saturado. Lo particular también es que, obviamente, en rankings más bajos, donde no están tal vez tan expuestos, también pasa lo mismo. Ves jugadores, y nos ha pasado, ¿no? Que querés entrar al 100% y no podés, o que querés entrar al, no sé, si estás en el 300%, querés pisar el 240% para ver si llegás a la Quali de Australia, porque te significa, de repente, de 15, 20 mil dólares. Y es como que siempre vas a marcha forzada, ¿viste? Imaginate llegar a la cima, llegar a la cúspide, y encima seguís ahí. Y a veces uno cree que cuando llega arriba podés elegir. Y el de arriba te dice, no, ahora que estoy arriba no puedo parar. Y el que está abajo te dice, sí, pero yo para llegar no puedo frenar tampoco. Entonces está todo el mundo a marcha forzada. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y después, obviamente, se jugó un partido hoy a la mañana, que Ruth le gana al Caraz, como dijo Pico. Supuestamente al Caraz dice que está enfermo, que tiene un estado gripal. Pero bueno, es lo que hablamos, hay que ver, ¿viste? ¿Qué es? Por ahí se levantó mal y no pudo jugar. Y después a la noche, obviamente, tenemos el último partido de ese grupo, que juega Rublé con Esverev, que yo acá me hice un paréntesis, porque viene de ganar París. Y para mí es un peligro. Esverev es el típico jugador que para mí juega a otra cosa. Pero hay algo, que por ahí ustedes me pueden ayudar como a clarificar un poco, de que no lo deja competir por ahí durante todo el año, al nivel que de repente agarra en algunas semanas en particular. ¿Se entiende? Es como que yo siento que Esverev depende un montón de que le funcione por ahí su derecha, ¿no? Como que siento que ese es el golpe que por ahí en muchos momentos del partido siento que la cuida mucho, que falla. Y después viene el segundo saque. Entonces, hay que ver qué es. Si arranca primero esa desconfianza en el... Vieron que hace muchas dobles faltas, o por lo menos ha tenido partidos de muchas dobles faltas. Pero yo siento que ahora con París es un claro candidato a ganar el torneo. No sé qué es lo que piensan ustedes. Sí, viene claramente, viene con confianza, ¿no? Cuando venís enrachado y venís a ganar un Master 1000, claramente la flechita está para arriba. A diferencia de Mbedev y los otros que por ahí no vienen ganando. Nada, viene de coronarse y no deja estar dos del mundo. Esverev. O sea, claramente, o dos o tres, ya estoy perdido. Pero bueno, pelear para ser el número dos del mundo habla de una temporada espectacular. Sí coincido de que por ahí tiene algún bache en el año Esverev que si algún día quiere pelear por ser el número uno, no lo debería tener. Pero bueno, todo va llegando. Yo creo que se vio una madurez este año muy buena. Me atrevo a decirte que desde la lesión que tuvo en Roland Garros, Esverev, con Nadal, volvió un Esverev más nuevo. Ya no tuvo esos enganches con los segundos saques. ¿Te acordás que muchas veces se atrapaba? Sí, sí, sí. A veces con la derecha, como decís vos, no hacía tanto daño. Hoy la tiene mucho más sólida. Está compitiendo mejor. Se lo ve mucho más maduro fuera de la cancha. O sea, solucionó los problemas. Y la verdad, solucionó todos los quilombos que tenía con anterior pareja, con el hijo, con el anterior manager. Tuvo muchos problemas que por ahí, fuera de la cancha, claramente lo desviaban. Hoy, sin esos quilombos, mucho más maduro, bueno, es un pibe que el año que viene tranquilamente puede pelear el número uno con Alcaraz. Los resultados están. ¿Vos, Javi, qué opinión te merece? Sí, coincido. Creo que es Esverev de los top, como el más terrenal, digamos, el que más se parece a la media general, ¿no? Que a todos nos pasa. A veces te dicen, che, pero vos, ¿por qué no pudiste ir? Porque yo me inspiraba un par de semanas y caía, o me iba bien y me relajaban, que no lo podía evitar, o estaba negado en algunas épocas del año, o no podía jugar cansado, o no podía lograr esto. Y a él es como que, yo creo que le pasa eso. La diferencia queda clara, que no es una cuestión tenística que no le alcanza. Es una cuestión de, justamente, qué es lo que tienen o qué lograron los otros, que es esa estabilidad de rendimiento, por sobre todas las cosas. Pero sí, coincido que este puede ser un torneo para él y la madurez le puede dar el paso del tiempo, la experiencia, el ir entendiendo y viendo las cosas desde otro lado, le puede dar a Esverev, en esta coyuntura, en este tenis actual, la posibilidad de tener un año 2025, tal vez de lo mejor que se le puede ver. O sea, le ponen una fichita para un gran slam el año que viene. Teniendo en cuenta el nivel de Sinner y Alcaraz, que es una locura también, porque por ahí uno decía cuando se iban a retirar, o se retiró Federer, ponele. Y vos decís, che, Esverev es claro candidato a empezar a ganar todos los Grand Slams y aparecieron Alcaraz y Sinner. Y es como que a él lo dejaron un poquito relegado en cuanto a resultados. Después, obviamente, te gana París y eso. Le ponen una fichita para el año que viene. Hay que meterlo ahí. Hay que meterlo en la bolsa. Espectacular. Hay que meterlo en la bolsa. A mí me encanta. Yo lo metería. Claramente están un pasito más arriba, me parece a cinco sets, Alcaraz y Sinner, pero si hay alguien que realmente les puede pelear, algo muy importante, una instancia final de un gran slam, es Esverev. Espectacular. Sí, sí, por encima de todos los otros. Bueno, está bien. O sea, lo ves más fuerte que, no sé, Medvedev, Sissipas, Ruud, ahí. O sea, un poquito más abajo que Sinner y Alcaraz, pero arriba de Ruud, perfecto. Que Fritz, que Rune, que Dimitrov, que Rublev, 100%, mucho más completo. Mucho más completo. Ahora, justo dijiste, Rublev, ¿no? Que a veces verlo jugar te hace, viste, poner mal, porque sentís que está sufriendo y decís, ¿por qué no? También, ¿no? ¿Por qué no para, viste? ¿Por qué se sigue casi flagelando jugar al tenis? Sí. O sea, mirá, yo ahí, obviamente no voy a dar nombres ni nada, pero me han llegado, no, ni siquiera rumores, son realidades de que el pibe se pone tan nervioso porque es lo único que piensa las 24 horas del día. En tenis, en tenis, en tenis, en cómo hacer esto, en cómo hacer lo otro. Y es tanta la presión que él se pone para mejorar y para conseguir resultados que claramente se ve en la cancha de que lo sobrepasa por todos lados. Y ni siquiera es que el pibe por ahí tiene una, no sé, como Medvedev, que ya el partido lo tenía prácticamente perdido. Él por ahí, uno igual es, enganchó dos derechas o un revés y qué sé yo, y es como que empieza a perder todos los hilos del partido en momentos que por ahí no pasa nada, viste, es un punto, no es que es algo... Entonces como que digo, che, claramente no lo debe poder controlar y yo tampoco sé si va a ser tan simple porque según obviamente lo que se ve y lo que se dice está en un momento que es complicado en ese sentido mentalmente. aparte se pega con la raqueta... Sí, Javi. Sí, no condice la reacción con el momento del partido, digamos, ¿no? O sea, es un nivel de... es un volcán, viste, por algo que tal vez no se justifica. Lo que te lleva a pensar es que, claro, lo que decís, hay un tema mucho más allá de ese error o de ese partido o de la mala semana o de... O sea, hay algo que viene ya cargando... Sí, 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 algo más fuerte. Sí. Difícil. Chicos, antes de cambiar rotundamente, que es un tema que yo quería hablar bastante, pero bueno, últimamente, especialmente este año, se ha visto horrores arbitrales, ni siquiera en fallos de pique porque hoy es todo electrónico, sino se están cometiendo errores hasta de puntuación, en un 15-30, en un 15-iguales. Y uno dice, no hay vuelta atrás porque la tecnología, en el tenis por lo menos, funciona increíble. Ahora, es una pregunta así que me hago siempre, ¿vale la pena hasta tener jueces de silla? Ya jueces de línea volaron, ¿sí? Ya está. Ahora, con la cantidad de problemas que ha habido entre jugadores y jueces de silla este último año, ¿qué es lo que piensan que se debería hacer como para evitar? Porque claramente los jugadores este año y por ahí años anteriores están viendo un cambio tan lindo en cuanto a la tecnología, de que ya no estás pensando, uy, si me van a cagar un pique el juez de línea porque no ve, ¿se acuerdan que en los torneos en Estados Unidos las personas son, eran muy mayores? Bueno, eran personas voluntarias sin ningún tipo de experiencia de nada y vos estabas jugando un partido por ahí, una semi de un ATP y el que tenía que decidir si la pelota iba adentro o afuera era un juez de línea que por ahí tenía, no sé, 80 años, 85 años y vos no podías hacer nada. Entonces, ese cambio fue ideal. Ahora, el juez de silla, ¿es necesario? Sí, pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo sacan? Yo estoy con vos, pero está buena, está buena, pero guarda que los tenitas también con alguien tenés que descargar, ¿eh? Con alguien tenés que putear. Por lo menos tenés a alguien ahí, pero hay alguien que tiene que, no sé, sí, sí, el resultado claramente lo puede decir una máquina. Claro, está bien, pero si el resultado lo dice una máquina. Pero si hay una decisión que tomar, no, bueno, está bien, pero si hay una decisión que tomar, fue doble pique. ¿Quién lo decide? Esa es buena. ¿Quién lo decide? Bueno, pero claramente en esa situación se equivocan también. Le pegó dos veces con la raqueta. Claro, que la máquina lo va a decir. El tiempo te la tomo, porque el tiempo, bueno, el tiempo sí, suena una chicharra, listo, warning. Ya está bien, muy riguroso, no haber sentido común. O sea, estás jugando con 40 grados de calor, ah, el árbitro juega un poquitito, che, vale, hay cinco segundos más, están muertos, jugaron un punto largo. Si hay una máquina, olvidate el sentido común, eh, arraja tabla a los 20 segundos, de ahí warning, 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 descalificación. Empiezan a descalificar los jugadores cada dos minutos. O sea, puede ser que esté muy común. está buena. Para mí, para mí, están cansados los árbitros. Yo veo árbitros que hace 30 años que están. A Carlos Bernández, lo amo, pero si está, Carlito, yo me retiro en el 2017 y me dijo que se retiraba al otro año. Sí. Y hace ocho años que se está retirando, que dice mi último año. Y no para de mandarse cagada. Y lo amo, lo quiero un montón. Me dirigió toda mi carrera, pero se mandaba cagada conmigo. Se mandaba cagada cuando nosotros jugamos. Claramente se va a seguir mandando cagada. Y eso que tienen ayuda, eh. Tienen los líneas que son automáticos. Pueden chequear, a ver qué pasa. Y sin embargo, toda esta información hace que se sigan confundiendo. bueno, che, esto es como una renovación. Tiene que haber un tiempo, una vida útil para los árbitros. Como hay para los jugadores, como hay para un montón de laburo, bueno, para los árbitros también. Por ahí tienen que ser más pendejos los árbitros. No sé, más lúcidos. Están como chanchados también los flacos. Vamos a decir, la verdad pasa con cualquier árbitro del mundo. Vos vas a la FIFA. Los árbitros no dirigen hasta los 70 años. No, no, es verdad eso. Dirigen creo que hasta los 43, 44, tienen que tener cierta edad. Y tienen que ir pasando, eh, rigurosamente, año tras año, un montón de pruebas. Para justificar que realmente están bien y tienen la licencia aprobada para seguir arbitrando. Bueno, esto es lo mismo. O sea, a nosotros nos exigen todo el tiempo como jugadores. Pórtate bien. No, 20 segundos para sacar. No, no puede hablar mal. No puede hacer esto. Bueno, ¿y ustedes qué hacen? Claro. Sí, 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 sí. Javi, que vos sos por ahí el que... Sí, creo que sí es necesario que estén porque puede haber situaciones que hay que, como decía Pico, ¿no? Tienes que tomar ciertas decisiones o algún comportamiento o algún comportamiento o lo que te pueda llegar a decir el adversario. Es decir, hay un montón de situaciones que lo... que creo que hacen necesaria su presencia. Además, también en los torneos más chicos, obviamente la capacidad de economía, de la tecnología todavía va a demorar mucho en que llegue hasta ese tipo de torneos. Por lo tanto, empezás a tener también esa cuestión de convivir con sistemas totalmente distintos. Pero por sobre todas las cosas, creo que tiene más que ver con el hecho de decir las equivocaciones a las que hacías referencia. me parece que llevaría más a un cuestionamiento, ¿no? De que si tienen que existir o no. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay casos que uno ni se entera, pero la semana pasada Solana Sierra en primera ronda, creo que fue en un torneo en Cali. También era cuatro iguales para cinco, cuatro. Pero ella, creo que era así. Y nada, el árbitro confundió un 15-40 de la otra. O sea, Solana tenía doble set point con 30 iguales. Y entonces Solana creyó que había ganado y le dice, no, tenés ventaja. Y fue discusión y ya había ganado el game o el set. Y bueno, después terminó perdiendo ese set y no ha perdido el partido, pues bueno, pudo después controlar la frustración. Pero sí, ocurren. El tema es por qué ocurren, qué es lo que está pasando. Y eso es algo que, bueno, habrá que investigar y preguntarle un poco a los que están en el tema, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si hay menos exigencias y porque la verdad que son momentos para estar con mucha más precisión que antes. ¿Qué temita tiraste coco? No, no, yo la verdad tengo una opinión y yo creo que la tecnología ha hecho también que los árbitros se achanchen a otro nivel porque no tienen juez de línea para corregir. Coincido. Tienen sensores por todos lados, tocan un botoncito y tienen lo que cuenta los 25 segundos entre punto y punto. O sea, llega un momento que, ¿entendés? Yo siento que la tecnología para el árbitro, que es la única persona humana controlando el partido, le ha hecho hasta más difícil y su laburo porque no tiene nada de qué encargarse. ¿Se entiende eso? Entonces, como que digo que también Bernardes, pobre Carlos, se confundió en tu carrera, que yo imaginate ahora con juez de línea electrónica y todo, pobre Flaco, ya no la ve ni cuadrada. Entonces, como que por ahí yo siento que la tecnología ha hecho que... Sí, el otro día, sin ir más lejos, Tommy Echeverry no tuvo un problema en el que le devolvieron y el árbitro convalidó o el árbitro dijo que le había rozado la pelota o le había picado la pelota en el pie y cuando vos ves, claramente, ni siquiera en el slow motion, o sea, en una cámara normal que la pelota estaba afuera y ni lo tocó a Tommy. No, no, no. Fue tremenda eso. Y Tommy dice, a mí no me tocó y bueno, y el árbitro le dice, no, sí, te tocó y vos decís, pero bueno, ahí sí aplicaría el uso de la tecnología para que el árbitro, si tienen un iPad, los tipos, que apresten play y rebobinen la jugada. Che, bueno, no tocó, levanto la mano, horror mío, pero la de decidir ahí sin ver el bar, sí, 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 es automático que vos apretás play y en menos de dos segundos rebobinaste el punto. Si los árbitros tienen todo. Sí, sí, un datito de color, en la ATP Cup cuando arrancó, yo jugué las primeras dos ediciones, vos tenías la posibilidad, aparte de pedir lo de los piques, podías pedir el video review de que si vos, no sé, te cantaban un footfall, ponele, te digo, vos le hacías el challenge al footfall. Si pasaba lo del doble pique, vos tenías esas cosas que yo siento que eran recontrapositivas porque aparte funcionaban bien porque es un video, no sé por qué no lo toman, ¿entienden? Es como que digo, es algo súper positivo que se hizo hace ya casi cinco años, estaría bueno que lo incluyan. Bueno, la UTS lo hace. La UTS lo hace, sí, yo creo que la tecnología está como para ayudar. Hay que copiar cosas válidas. Exactamente, eso es lo que eso es lo que yo siento. Pero bueno, chicos, y tantos temas, la producción me tiró temas y son tremendos. Me gustaría, tenemos, sí, increíble, tenemos Copa Davis semana que viene, pero la semana que viene como es feriado no tenemos programa, así que me encantaría hablar un poquito de Copa Davis, pero antes de llegar ahí, me gustaría detenerme porque ya el año calendario, salvo el máster, finalizó y me gustaría hablar de los argentinos que han terminado en el top 100, tanto de Cevita que terminó como uno, Fran, Tommy, Mariano Nabone y Facu Díaz Acosta y me gustaría hacerles una pregunta, sacando, ponele a Ceba, a Fran y a Tommy que son los que más, los que ya hace un par de años que están arriba, adentro de los 50 ya hace dos, tres años, me quiero detener en Nabone y Díaz Acosta que son los que este año han hecho un cambio de calidad en cuanto a lo que fue sus resultados y a nivel tenis, impresionante que no se ve tan seguido eso y me gustaría saber qué opinión tienen ustedes, obviamente, de esos dos jugadores que tienen para mí juegos distintos, pero que se han metido de prácticamente de la misma manera ganándole a rivales increíbles y se han, nada, establecido en el top 100, la verdad, muy rápido. No, sin dudas. Creo que un gran acierto hasta muy rápido, ¿no? Se metieron de ese lado lo de la Mone fue impresionante, creo que pos la gira de Sudamérica irrumpió del 100 del mundo al 40. Generalmente es como que uno lleva su tiempo y va sumando puntos de a poco, pero fue muy rápido como irrumpió en el top 50, así que impresionante. Y lo de Facu, que es un jugador que tiene una calidad bárbara, es como que se estaba esperando un poco ese crecimiento de él, ¿no? y eso que se lesionó, estuvo lesionado gran parte del año, en su mejor momento, porque cuando él le gana a Buenos Aires y después tiene un par de resultados buenos, me acuerdo previo a la gira de Roland Garros se quedó lesionado y no pudo competir por 4 o 5 semanas en una gira de polvo, que es donde generalmente los sudamericanos por ahí hacemos una buena base de puntos, después no sé qué otro inconveniente más tuvo, o sea que tiene mucho más para crecer, me parece, y esa costa, no es poca cosa, no, no, es una locura, y de qué manera lo gana Buenos Aires, ganando partidos muy duros, ganándole una final a Harry, que venía a ganarle a Alcaraz, no, no, claramente demostró que no fue casualidad lo del torneo de Buenos Aires y para mí es un pibe que va a seguir creciendo mucho más, lo mismo Nabone, diferente ese estilo de juego, como vos lo dijiste, por ahí lo veo a Díaz Acosta con un potencial a jugar mejor en todas las superficies, a Nabone lo veo más de polvo de ladrillo que le va a costar por ahí un poco más césped, indoors, las canchas rápidas, pero bueno, es como todo, llevará su tiempo, se aprende, se aprende, sí, se aprende y va a ir evolucionando como nos pasó a todos, pero Díaz Acosta siento que su juego se le adapta a todas las superficies, como que tiene un potencial un poco más grande de ese lado. Javi. Sí, totalmente y súper meritorio, pensemos que a mí lo que me llamó mucho la atención de manera positiva es con la naturalidad que asumió el crecimiento que iba teniendo en cuanto a resultados Nabone, a veces cuando uno va creciendo y sube tan rápido hay momentos que te apunás, viste, como cuando escalas la montaña, si vas demasiado rápido en algún momento que haces una frenada que te quedaste, viste, dos, tres semanitas que pensaste un poquito empezás a veces a poner en dudas ese crecimiento. Él, pensemos que llegó a Roland Garros y es el primer caso en la historia de los Grand Slam que debutás siendo preclasificado. Increíble. Y él lo logró, se había hecho final de un Master 500 en Río con Baez precisamente y se lo mostró, yo lo veía como que estaba en su medio, como que se sentía y ojalá que eso lo pueda sostener. Se animó a ir a todas las superficies, como decía Pico, tal vez hay algunas que no son las de él, pero también lo veías en el césped como iba tratando de ir incorporando cosas y de animarse y de ir probando y obviamente que en algunos casos estás obligado, pero no se lo veía renegado ni peleado con la adversidad y eso creo que para mí en un jugador aceptar cuáles son sus lugares preferidos, digamos sus lugares que no son los preferidos, pero afrontarlos en pos de un crecimiento sabiendo que tal vez ahí vas a ver qué podés hacer, pero por sobre todas las cosas es tratar de llevarte lo máximo posible en cuanto a crecimiento. Lo de Facu obviamente también ese gran talento que se fue fortaleciendo fortaleciendo con su velocidad le dio la posibilidad de lastimar mucho más. Creo que esa marcha forzada a la que tuvo que ir para conseguir esos resultados le terminó cobrando un poquito el tema del desgaste y lo tuvo que pagar. Esperemos que esto se pueda recuperar, pero lo positivo también es que nos llegan a veces jugadores que no están tan en el radar porque hay veces que uno los otros días comparaba, escuchaba, hablaba con alguien que decía como que había en otros lugares de Sudamérica que tenían como más posibilidad de renombre o que venían haciendo las cosas muy bien y Argentina es como que siempre bueno, lo decía Lucho después te llegan te aparecen en el camino y se te suben a la ruta y se convierten en grandes figuras y eso creo que es lo que tienen estos chicos todavía tienen un gran futuro porque son jóvenes y porque están con la cabeza abierta a seguir creciendo con entrenadores que están siempre también tratando de estar en plena actualización. Sí, sí, sí y bueno, pues obviamente los 1, 2 y 3 de Argentina que ya están recontra asentados arriba a mí me gustaría preguntarles obviamente una cosa es bueno, obviamente Pico lo sabe una cosa es estar 20 una cosa es estar 10 otra cosa es estar 5 otra cosa es estar 1 ¿no? claramente estos 3 jugadores no sé si Seba pero bueno Cerundo lo ha estado más arriba Tommy también creo que Seba también estuvo 18, 17 por ahí estuvieron todos dentro del top 20 ¿no? este año o muy cerca ¿qué necesitan como dije están recontra sentados en el top 100 ni hablamos ya de ir para atrás? ahora ¿qué necesitan como para en este momento del tenis poder dar el salto grande? porque yo siento que los 3 lo pueden hacer ahora ¿qué es lo que ustedes sienten que necesitan para decir che Seba se puede los 3 top 10 vamos a hablar porque ya 20 tocaron ahí ¿qué se necesita? ¿qué necesitan ellos tanto o en su juego en lo que ustedes consideren que por ahí necesitan mejorar? siendo jugadores tan distintos ¿no? exactamente ¿no? tan distintos exactamente sí porque Tommy perdón Pico mucha más regularidad sí ah más regularidad ok perfecto mucha más regularidad a vos para para meterte en el top 10 o para estar top 15 nada eso te exige a que los master 1000 lo juegues muy bien ya no te alcanza con ganar una TP 250 o tener un buen resultado en algún torneo 500 va a llegar un momento que tenés que jugar bien al tenis y para jugar bien al tenis le tenés que ganar a flacos que estén en el top 10 y para eso tenés que hacer resultados en los master 1000 o hacer algún gran desempeño en un gran slam y hoy es por ahí la merma por ahí es lo que le está faltando a los chicos ese tipo de resultados en los torneos grandes están ganando a TP 250 bueno Seba Bay ganó torneos 500 están teniendo buenos resultados ahí pero bueno para irrumpir ahí en el top 15 o meterte en el top 10 sí o sí tenés que hacer algún ruido importante en un master 1000 y bueno eso conlleva a que siendo no preclasificado en una misma semana le tenga que ganar a tres tipos que tengan el top 16 por lo menos claro bueno entonces yo siento que vienen demostrando que tienen el potencial para ganarle a ese tipo de jugadores pero vos lo tenés que convalidar en una misma semana varias veces varias veces para realmente claro y eso es lo más complicado vos podés tener un buen día el tema que para ser top 10 tenés que tener buenas semanas enteras no solamente un buen día y eso no es tan simple y volvemos al principio de la conversación el armado de calendario es clave ¿por qué? ¿por qué te pensás que los flacos los top 5 los top 8 juegan pocas semanas? porque el desgaste mental que les debe generar a ellos estar compitiendo todo el tiempo contra top 10 no es lo mismo que competir contra un flaco que está a 80 al mundo entonces es mucho lo que pasa ahí Pico lo que perdón sí no, no, te decía lo que pasa que ahí en el armado del calendario tal vez estos que vos hacés mención saben que en los torneos grandes ellos pueden pueden ir con pueden ir pueden romper pueden ganar y ahí es donde suma entonces vos te ganás un 250 pero después si en los grandes lamos en los master 1000 no jugás bien vas a remar siempre muy lejos de la corriente vas a estar siempre con la peor corriente ¿me entendés? porque te tira todo sumas poco sí y genera genera un poco hasta está buena la charla del debate porque es importante ganar un 250 sí yo la realidad la mayoría de los torneos que gané eran 250 y está buenísimo pero tal vez llegás muy degastado en los master 1000 que es realmente y viene la pregunta que vos decís este Coco che bueno ¿qué falta para ser top 10? o top 5 o a ellos esa es la pregunta es armado el calendario o darle prioridad darle prioridad a los torneos grandes arriesgar un poco porque muchas veces conlleva de tomar decisiones pueden salir bien o salir mal pero para qué jugar dos torneos 250 previos a a un master 1000 si los puntos si querés ser jugador bueno 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 están en un master 1000 y se hace el final mirá a Juan Martín del Potro no jugaba tanto 250 Juan Martín pero en los master 1000 o en Albandean los jugaban a full los jugaban a full y ellos sentían que necesitaban llegar mentalmente bien físicamente fresco ¿por qué? porque sabían la exigencia que eso conlleva entonces el jugar por jugar todo el año puede hacer que sí que te vaya bien en los torneos por ahí de denominación más pequeña pero te hagan llegar muy cansado a las instancias difíciles de los más terminos de los Grand Slams es un híbrido complicado es bastante complicado porque todos queremos competir vos que tenés por ahí más claramente es para aplaudirlo es para valorar lo que hicieron los tres y sus entrenadores sus equipos es decir son jugadores muy distintos tal vez uno lo que podría tratar de buscar en este resumen es decir bueno qué cosas comunes les atravesaría a los tres siendo teniendo características muy distintas y una de ellas mucho tiene que ver con la confianza y la autoestima es decir cómo trabajas vos el entender que le podés ganar a Medvedev que le podés ganar a a todos estos alcaraz y que le podés hacer ruido a Siner que no vas a perder con Sitsipas o que estás a la par es decir cómo lográs ese convencimiento porque después empezás en la situación de decir che apuesto a que me vaya bien en los grandes pero si si no estoy seguro entonces empezás con la sábana corta y te empezás a quedar yo creo que los chicos tienen insisto es un mérito gigante porque cuando uno lo ve decís che están en ese lugar o sea Seba Báez este año ganó el año pasado ganó en superficies distintas semanas consecutivas ganó Kitzel después ganó Winston Salem del polvo al cemento dos continentes distinto Frank que no paró de tumbar y si no tumbó asustó y es de los que más le gana a los de arriba a los top ten Tommy que creció en cuanto a su a realmente a dimensionar cuáles son sus verdaderas herramientas y ponerlas sobre la mesa y confiar en ellas pero bueno es todo un proceso que va más allá y que también tiene que ver con la parte a mí muchos me dicen cómo hinchar las pelotas con el tema pero para mí lo que es la parte mental obviamente que en este tipo de niveles ya también es muy importante algunos necesitarán más herramientas tal vez Seba Báez necesita otras cosas como también son distintas a la de Tommy Tommy tal vez necesita otras o Fran tal vez tiene que buscar aquellas cuestiones que son como decíamos son jugadores distintos pero yo lo que quiero resaltar es lo que están logrando de la manera en que lo están logrando y hasta a veces todo lo que han superado porque hasta la pandemia Seba Báez estaba jugando Challengers y Futures o sea y previo y y me lo encontré a Tommy y a Fran y Ash en Rumania yo estaba con un jugador austríaco y estábamos ahí y Tommy estaba jugando la quali de un Challenger Fran estaba también jugando la quali tratando de pasarla recién empezando y vos lo ves ahora y decís todo bien lo que le falta está buenísimo lo que le falta pero pero resaltemos todo lo que superaron o sea porque si no es como que siempre le entramos y es lo que yo trabajo mucho viste si loco miren miren lo logrado porque si no la cuenta da siempre viste la sensación de poco y lo que se logra es altísimo y esto que han logrado los chicos han superado muchísimas cosas que es para que se sientan súper orgullosos y si de acá no pueden subir más loco los voy a aplaudir de pie a los tres y a los cuantos más se sumen porque no es fácil estar ahí es muy difícil no hay que olvidarse el año que tuvo con Mesaña Hugo Fede Coria bueno Burruchaga chicos que la están peleando y están muy cerca de entrar al top 10 es cuestión de que la peguen en una semana más de Challenger o tener dos semanas consecutivas buenas y Argentina vuelve a tener 10 tipos entre los 100 es porque están a nada si mirás el ranking entre el 90 y el 130 Juan Macerúndulo ahora que repuntó un montón están muy cerca la verdad que esto de que haya torneos todas las semanas en Sudamérica ayuda mucho y siento que el año que viene va a ser muy bueno y también tenis chileno bueno Harry consolidó Tavilo el año de Tavilo increíble por ahí de Harry era más esperable pero de Tavilo claramente Sudamérica en el top 20 y sólido claramente Sudamérica está con un nivel de tenis que no se veía por ahí yo cuando arranqué prácticamente Sudamérica había jugadores pero el tener tantos adentro el 30 el 20 es una locura y la verdad que es como dice Javi si no suben o este es el ranking o lo que sea es para aplaudir para sacar ese sombrero porque el estar ahí es increíble y no solamente el estar ahí a mí una frase de Roddy creo que la dijo lo fácil no es llegar lo fácil es perdón lo difícil no es llegar lo difícil es mantenerse y estamos hablando de jugadores que no solamente se mantienen adentro del 100 sino que cada año están revalidando todos los puntos que sacaron el año anterior ganándole a los mismos jugadores y eso es eso es espectacular y es y es tremendo y es algo recontravalioso así que nada la verdad obviamente los felicitamos pero bueno es un programa de debate y no y Guido y lo que lo que decías del mantenerte es lo más difícil el mantenerte que quede claro que en el tenis pues está comprobado que el mantenerte no significa jugar el mismo nivel que el año anterior significa evolucionar casi en un 10% tu nivel por lo tanto decís che volví a hacer 15 bueno en cierta manera tu rendimiento tus cualidades las mejoraste en un 10% por eso te pudiste mantener si no no te mantenés si es así chicos bueno tengo un regalo acá no sé si se puede ver que pa porque el programa avanza como piña miren y nos llegó este regalito de Bavolat para toda la gente que bueno yo estoy leyendo el chat acá acá no saben la cantidad de pantalla que tengo chicos cada jugador tiene su historia y en la cancha vos escribís la tuya elegí Bavolat la marca número uno de raquetas a nivel mundial con la potencia precisión y control que buscas lleva tu juego al siguiente nivel conoce más en Bavolat.com.ar o visita Bavolat.arg en Instagram y ahora les voy a pasar todos los requisitos la producción me tiró una batería banquenme como lo digo siempre tienen que seguir a sala de jugadores y Bavolat.arg en Instagram etiquetar a tres amigos en los comentarios y completar el formulario que está en nuestra biografía y este raquetón que fuera joda es espectacular puede ser de ustedes así que empiecen a participar que creo que en dos programas el 25 el 25 de noviembre esta raquetita se va para alguna de las casas de todos ustedes bueno bien pasó qué bien Coco pasó tampoco era tan seguros hoy en día todas las personas están con el teléfono en la mano llenados de formularios y te ganas una raqueta al carajo viste olvidate yo estaba nervioso digo che el programa se me pasará rápido y tengo tantos temas chicos que hablemos un poco de Copa Davis que se nos viene y Argentina clasificó está entre los 8 y a mí lo que más me pone contento también es que Estados Unidos que como habíamos hablado hace un par de programas va con todo lleva a todos viste que estaba como especulando de que no fuera Fritz va con todo va con Tommy Paul con Fritz con Shelton así que tenemos un full house en Málaga así que más allá obviamente de España va a ser una locura van a jugar obviamente Países Bajos con España Alemania con Canadá Estados Unidos Australia que esa es la llave de Argentina y Argentina obviamente contra Italia que viene con todo y bueno ya que hablamos de Bae Serundo Lecheverry hablemos un poquito de lo que va a ser esta serie que yo bueno cuando dijimos contra quien preferíamos jugar yo dije que Italia no tocó Italia que chance le ve en Argentina obviamente yo siento que tiene un montón de chances pero como sienten que llegan estos tres jugadores que se van a disputar obviamente el single 1 y el single 2 porque no hay un single 1 y un single 2 marcado Coria ha cambiado bastante todo lo que fue la formación el doble lo tenemos obviamente Machi Molto pareja recontra consolidada pero como ven ustedes el armado del equipo como ven ustedes este final de año y como armarían ustedes para enfrentar obviamente imagino que jugará Sinner Musetti ¿no? si y bueno yo creo que ahí tiene un lindo quilombito Coria no debe ser fácil porque no hay una no hay una gran diferencia en los jugadores como bien vos dijiste o sea los tres pueden rendir es la realidad hay que ver como forma Italia yo desde el lado bilagardista me encantaría que Sinner gane el máster y diga descanso que puede pasar porque juegan el martes o sea si Sinner juega la final del máster el domingo por ahí dice che primera ronda el martes que juegue Berrettini Musetti y si ganan yo me prendo para la semi la final esa es como una esperanza bilagardista que yo tengo así todo es durísima la serie no es que no juega Sinner y es carnaval no o sea tener Berrettini tener Musetti Coboli no sé como terminará formando el equipo Italia o sea pero creo que el armado va a depender mucho de la presencia de Sinner o no es mi pálpito después quien tiene más chances de jugar o no es complicada es complicada porque no hay alguno de los chicos que bueno no sé haya hecho una final en indoor o algo que vos digas la rampió y viene jugando un montón de partidos se ganó el puesto consolidado y nada hay que buscar solamente quien lo acompaña creo que están todos en la misma bolsa todos con las mismas posibilidades por el lado a ver yo había dicho Italia como para decir bueno pensando en que Sinner podía ganar el máster que le podía ir bien y bueno que le gane el máster ahora qué justo pasó que si no tengo mal la fecha Argentina juega el jueves recién que casualidad yo pensé que iba a jugar martes me entendés entonces decís se me cayó la teoría porque dije bueno llega forzado gana el máster va a ser una final durísima y resulta que cuando me fijo en el confirmado y es el jueves 21 juega Argentina contra Italia decís ah mirá que mirá que qué suerte que tuvo acá Italia che bien le tocó justo el día entonces Argentina eventualmente jugaría jueves si gana juega sábado o domingo si gana domingo ah esperá que ahora me confundí es 21 si juega el jueves no no le pegaste Javi he confirmado Argentina juega el 21 juega el 21 bueno me teoría el tacho entonces el tacho la teoría al tacho al pedo me hicieron hablar que no tenías ese dato pero bueno yo igual me quedé como que jugábamos el martes viejo y bueno pero bueno es Copa Davis y yo le digo la verdad y esto es algo es una apreciación mía yo siento que Argentina este año arrancó no voy a decir mal porque mal no arranca o sea es imposible pero digo ha ido de menos a más muy pronunciado desde que arrancó a jugar el principio de año que casi casi nos quedamos afuera porque estuvimos a un punto a lo que vimos después en Manchester que arrancó perdiendo la serie con Canadá después Argentina hizo así y los rendimientos individuales más allá que sea algo grupal los rendimientos individuales para sacarnos de esa situación límite porque Argentina quedaba afuera fue espectacular entonces yo siento que Argentina más allá obviamente tener a Ciner es como tener a Murray y a Federer o a Djokovic en un equipo pero digo después el doble yo le tengo fe a Machi Amolto con cualquiera y después el otro single yo siento que puede ganar por más que juegue Berrettini o el que sea porque son jugadores que dan chance y son jugadores que más allá de que han tenido buenos resultados y qué sé yo han mostrado a mi punto de vista falencias dentro de un partido en cuanto a lo que es por ahí el mantener el nivel durante todo el partido Musetti es un jugador que juega bárbaro pero yo prefiero jugar no sé con Musetti que por ahí jugar con no sé Bautista Gut mirá lo que te digo ¿entendés? es otro tipo de jugador y siento que Musetti si vos te mantenés firme y estás ahí y le peleás todos los puntos son de los jugadores que te dan te dan entonces yo siento que obviamente ponele que Ciner sea el punto imposible no importa digo single dos y doble yo siento chicos que Argentina tiene chances de ganar con lo que obviamente lo que mostró en el indoor de Manchester ¿no? sí totalmente antes que me olvide primicia es que no se olviden que la Copa David se puede ver por DirecTV con toda o sea no solamente los partidos sino todos los partidos es más y voy a estar comentando porque me me invitaron así que voy a estar vamos a ver la Copa David número uno por DirecTV Disport por todo todo bien que bárbaro todo estamos ahí pero toda la Copa David el partido que quiera ver ahí está ahí está no sé si te voy a pero coincido Guido coincido con lo que decís eh porque porque también para Italia viste para el de Italia la presión difícil viste que si está bien si te la da también el doble decir sí sí es cierto tenés a Sinner tenés el de espada pero a la vez también viste las otras dos cartas tienen que hacer lo suyo viste porque si no es yo siento que es difícil tener a un tipo como Sinner en el equipo sabiendo que vos tenés que ganar y te digo que yo lo viví porque nosotros en el 2016 teníamos a Del Potro y en la serie de la semi yo conté fue el peor partido de toda mi carrera porque vos tenés un tipo que te da un partidazo y vos tenés la responsabilidad de cerrar la serie y lamentablemente recae en tus hombros el cerrar la serie o no se entiende porque el uno te da el punto después vos perdés y es difícil viste es difícil para uno recuperarse de eso y es más sabiendo que te quedás afuera porque no hay mucho más pero bueno yo chicos dejo mi para mí Argentina tiene mucha más chance de lo que la gente cree que tiene y si demuestran el nivel de Manchester yo le pongo una fichita Argentina para ganar la Italia siempre bien siempre y los otros partidos y los otros partidos bueno Países Bajos España que ojalá no sea la última serie de Rafa ojalá que España avance para mí España va camino a la final como por un vos decís que España va a la final está perfecto hay algo que me estoy ocupando y no y no es menor la declaración de Acaraz pospartido hoy que le acaba de decir a ver ¿te la leo? sí por favor me atrevería a decir que todos los jugadores estamos cansados mentalmente quien diga que está fresco miente algunos los manejan mejor que otros yo estoy cansado mentalmente muchos partidos calendario apretado muy exigente muy exigente todo sin días de descanso ni tiempo para hacer nada sí y encima con los más terribles del año que viene con doble semana mandaron a todos a la freidora es una alarma le quedan dos partidos más en el grupo le queda la Copa Davis la presión que lo hablamos con con Ferrer en el programa que decíamos cómo cómo va a asimilar mentalmente la presión al Caraz de estar jugando con Nadal en su retiro a estadio lleno rebalsado las emociones por las nubes gente afuera de la cancha porque va a estar explotado y esto que acaba de decir Carlitos es alarmante porque mentalmente claramente va a jugar un papel la Copa Davis así que yo en mi cabeza tenía España que pasaba por un tubo pero esto es una alarma es un red flag fuerte lo que acaba de decir Carlitos igual España tiene o sea sí obviamente te cambia bastante pero yo obviamente España sigue siendo candidato sí para mí y después bueno tenemos Alemania Canadá también equipos completos Chapo Balov bueno Eriks Alicien Aoyer Aliassim ¿Quién se bajó? Ah se bajó Aoyer Aliassim muchachos así que va acá la producción está muy atenta pero bueno Canadá obviamente ha demostrado que en Copa Davis saca un nivel tremendo siempre está ahí uno no lo pone como ahí como candidato y siempre está y después obviamente en la otra llave para mí dos equipos increíblemente fuertes Estados Unidos y Australia y dos equipos que para mí en Copa Davis también dan Estados Unidos por ahí van y vienen pero cuando están son duros y australian hablar ni hablar ahí con Leighton con el grito el camón así que bueno esa va a ser la serie que si Argentina pasa va a jugar pero bueno veremos qué es lo que pasa a quién pasa para ustedes de Alemania a Canadá y de Estados Unidos a Australia vamos a ser como un pro de rapido Alemania y Estados Unidos Alemania y Estados Unidos y Argentina ponemos igual es una lotería es una lotería sí es una lotería a ella te tiré mi semi además te tiro final si tenés ganas a ver dale dale sí sí obvio vayan anotando chat Argentina España no vamos a tener que ir a Málaga y sí bueno tenemos bien y sí nada nada si me llevo a pegar todas estas muchachos prepárense le digo a DirecTV que haga un cuadro de esto me pongan en todas las pantallas por todos lados qué bárbaro bueno chicos lamentablemente y en la final bueno al final veremos en la final palo y palo sí muchachos bueno lamentablemente la bueno el tiempo se nos termina como siempre se nos termina como siempre se pasó muy rápido chicos lo disfruté un montón espero que no se les haya hecho pesado a ustedes teniéndome a mí acá el chat la verdad que estuvo impecable comentando todo el programa así que la verdad que nada este fue un programa más de debate que yo lo quería hacer hace bastante tiempo porque está bueno tener obviamente nosotros que la vivimos la actualidad de los jugadores de Copa Davis y ojalá que Argentina bueno cuando vuelva al programa ya va a terminar Copa Davis o no así que el pro de tuyo pico vamos a ver si se cumple o no así que nada les mando un abrazo grande chicos espectacular todo y bueno nos veremos el próximo lunes no el otro gracias muchachos gracias placer placer gracias a todos también que nos acompañan chau Javi y bueno gracias a todos muchas gracias nos vemos muy bien Coco conductores muy sólidos muy grande